La Escuela de Flamenco de Melilla celebró esta tarde en la Plaza de las Culturas el Festival de Beraroc coincidiendo con la entrada de esta esperada estación. El evento contó con la participación de los alumnos más avanzados de las clases de cante, guitarra y cajón que pusieron en práctica los conocimientos que han adquirido a lo largo de todo el curso. Los asistentes pudieron disfrutar de diferentes actuaciones en las que se tocaron todos los palos del flamenco. Esta edición además se rindió un pequeño homenaje a Paco de Lucía ya que los alumnos de guitarra y percusión trabajaron la improvisación y la fusión del flamenco con otros estilos tal y como hacía el maestro. De esta forma queda inaugurado el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!